¿Qué tal mis amigos de YouTube? En esta ocasión estoy muy contento, muy agradecido por haber recibido un regalo por parte del hermano Delby, hermano Delby desde Nueva Jersey, allá está mi buen hermano Delby. Muchísimas gracias hermano, le mando un saludo a usted y a su queridísima familia, ¿verdad? A Benji, a Dacita, a la hermana Maydabel. Y bueno, en esta primera ocasión de este pequeño curso de flauta transversal, vamos a aprender a armar nuestra flauta transversal, ¿verdad? A veces no sabemos cómo armar, o por ejemplo si son niños pequeños de 7 años, no saben cómo armar una flauta transversal, ¿verdad? Es algo muy sencillo, pero en esta primera parte de nuestro pequeño tutorial lo vamos a ir haciendo. Bueno, consta de tres partes, lo que es la parte de la cabeza, el cuerpo y sería la patita. Me dicen, ¿verdad? Esta es la última parte, es la más pequeña. Y bueno, tenemos la cabecita, la cabecita, bueno, lo vamos a insertar en lo que es parte del cuerpo, ¿verdad? Aquí trae la marca de la flauta y exactamente donde está la marca de la flauta, ahí vamos a insertar esta parte de, bueno, la cabeza en el cuerpo. Entonces debe de quedar así, exactamente a la mitad de donde está la marca de la flauta. Si tu marca es llamar a casi tu marca, si tu marca, bueno, independientemente de la marca, ahí debe de quedar la boquilla junto con esta, con la cabecita. Bueno, después de esto vamos a armar nuestra patita, vamos a meter la patita, la parte del cuerpo y ahí vamos a insertar esta parte. Aquí es donde insertamos. Y bueno, aquí por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos los botones y esta parte debe de quedar un poquito hacia la derecha, ¿sí? Hacia el fondo, de manera que podamos tocar arriba. Y bueno, ahí queda armada nuestra flauta transversal. La boquilla va a depender de cómo te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, dejo mi boquilla un poquito hacia el fondo de los botones. Por ejemplo, están aquí los botones. Entonces yo pongo un poquito para acá mi boquilla. Entonces, para que yo pueda tener la facilidad de poder tocar mi flauta transversal. Y bueno, hasta aquí este pequeño videito solamente es de cómo armar nuestra flauta transversal. En el siguiente capítulo de este pequeño curso voy a estar dando las primeras notas de Si, La, Sol y para la pieza de María tenía un cordelito. Nos vemos entonces en el próximo. Gracias.